de la comunidad médica otomana, el psicólogo y la psicópata. Les presento a la titular de este programa, la licenciada Gabriela Salazar. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias a Dios y a usted. Bien. ¿Qué es? Nati. ¿Qué sabe, hermano? ¿De qué o qué oiga? Perdón, tiene el micrófono. La viene endeudada tú. No, hombre, no pasa nada. Bueno, hablemos de disfunción. Ok. Bueno, ¿qué es la disfunción eréctil? Es una función de teatro. No, espérate. No. No. Es la incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales. Es fácil ser mujer. ¿A coger? Sí. Pues sí. Porque está de acuerdo que usted, aunque no tenga ganas, puede. Pues se batallaría, pero sí. Ajá. Pero el hombre, aunque tenga ganas, no puede. Sí, pobrecitos. Qué horror. Qué horror. Qué horror. ¿Sabes ese chiste? No, a ver. Cuéntelo, cuéntelo. Una pareja se va de antro, bueno, por separado. Ok. Se conocen ahí y luego dijeron, hey, no sabemos quiénes somos, cojamos. Y él dijo, segura, y ella, sí, empoderamiento. Y él dijo, Dios te bendiga, feminismo. Y se fueron a coger. Ok. Y ya en el tala monupcial, que bueno, que es una cama de hotel barato de mierda, porque empoderamiento. Y la morra de repente empieza a hacerle así. Y ve que es una chichice. No, un poquito más, ahorita que este güey se vaya al baño. Y el vato va a hacer pipí y la vieja. Y luego. Porque había ido con un doctor que le puso unos implantes. Ok. Que se inflaban así. Ok. Y en eso que va saliendo el vato del baño y ve la chava que está. Ya está como por acá. Y luego ve que el vato la vio. Le dice, ay, perdón, déjame te explico el vato. Nada, no hay pedido. Y hace. Él todavía tenía el inflante del pito. Ya teníamos, claro, claro que teníamos. Ok. Venga el chiste. Como dos metas. Mujeres, cuando el vato no pueda, pónganlo un monólogo mío. No se le va a parar al vato, pero usted se va a reír y se le va a olvidar. Personas que tienen un glande muy sensible. Ok. Pero imagínense que el vato está así como que apenas vamos arrancando. Vamos bien. Tengo miedo, pero ok. Y la morra, ¿cómo digo esto que no se me fue? Le dice, déjame te pongo unos chipotes, ¿no? ¿Qué es eso? Y ella empieza pues a degustar tu etano, ¿no? Y en una de esas, no es raro, los hombres podrán confirmar que de repente a la persona que está ejecutando la felación. Ok. Le falla tantito, ¿no? Porque a ver, eh, personas que van a practicar una felación, toman en cuenta que es un órgano muy sensible. Pero insisto, hay historias de terror de gente que ve un pito y piensa que está jugando guacamole, ¿sabes? O sea, entonces de repente pasa lo que se le conoce como banquetazo. ¿Qué es eso, Franco Javier? El banquetazo es cuando de repente un diente sale involucrado, ¿sí? Que de repente la persona se emociona en su chamba y raspa con banqueta y aquel le va a hacer así, ¿no? Y uno, pues como hombre, dice, todo bien, pero aquel, o sea, como le acaban de poner un putazo, gana a su madre, ¿no? Y se va, y se va, y le dice, espérate, cabrón. No, no, ya no, o sea, no, hijo de puta madre. Yo así no juego. Ajá. Ok, ok. El banquetazo. Bueno. Bueno, ya nos vamos, porque ya tenemos una junta. Sí, nos vemos. Umbilical. Que pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana. Esto fue, vamos. No, oye, ya le iba a decir, ya sí. Ya nos vamos. Bye. Venga, sepa.